Ahora acordaos que el impostor es Jose, ¿vale? Claro, claro, siempre. Sí, sí, siempre es Jose. Sí. ¿Le botamos de primero ya? Venga, echadme, echadme en la mano. Yo le voy a dar el botón de la sala en la mano. Yo creo que es muy difícil que salgas tres veces seguidas. Hombre, es mucho más difícil que nunca te toque impostor como a mí. Como si a otro impostor no juego más. Nunca me ha tocado, ¿vale? Por la ventana. Venga, está. ¡Venga! He tenido dos partidas de impostor que yo creo que las he jugado bastante bien. Menos en la última que me he puesto bastante nervioso. He tenido que... Me tendría que haber ido a la trampilla. Vale, tripulante. Vale, vamos a ver. Tenemos aquí dos. Perfecto. Otra tarea aquí. Venga, tareas sencillitas. Por ahora solamente he visto cruzar a alguien por ahí abajo. Eh, eh, eh. Ahí está. Este es Paquillo. Paquillo. Vale. Paquillo y lolo, lolo huyendo. Vamos a seguir haciendo mission. Iba a pulsar el meeting para preguntar por qué Lolo iba corriendo en dirección contraria al reactor, pero bueno, al principio, Anel y Jota están aquí, voy a hacer esto también, la tarjetita, vale, errónea, errónea, bien hecha, 5, 5, 1, 9, 3, 5, 5, 1, 9, 3, bien. Vale, me acabo de encontrar a Lolo muerto al salir de la zona esa de comunicaciones, creo que es, que estaba con LJ y con Pakali haciendo una, estábamos los tres haciendo misiones, yo estaba haciendo la de la tarjeta, que me ha costado un siglo hacerla, y estoy seguro. No, eso es administración. Vale, administración, perfecto. Eso es administración. Vale, pues ahí estábamos los tres, Pakali 100% seguro que no ha sido, porque estaba dentro cuando yo he salido y he visto el cadáver, pero LJ ya se había marchado, no sé hacia dónde. Yo he salido huyendo, como he visto a los dos, haciendo el conteo ahí, he salido huyendo hacia el otro lado. Yo estaba en la cámara. Pero hacia el otro lado, ¿hacia dónde? ¿Para arriba o abajo? Es que, lo de, lo de, no se hace en dos sitios. Era muy fácil responder para arriba o para abajo, ¿eh? Perdón, doy por hecho que lo sabéis. Tienes que subir por, tienes que subir a cafetería y bajar desde... A ver, le veo, le veo a LJ muy tembloroso. Yo, LJ... Acabo de botarle a LJ. Te recuerdo que la risilla sospechosa de antes que las comió. Estábamos los tres ahí y él ha salido y ahí debajo justo estaba muerto Lolo. Yo estaba en las cámaras y he visto a Dani solo por la parte de arriba. No, Dani, Dani no creo que sea porque yo estaba haciendo, yo estaba apagando lo de oxígeno arriba a la derecha, en la habitación de oxígeno. Ahora mismo, ahora mismo desconfío de Paquillo, de Dani y de José porque... No, de mí, no, de mí no. Yo estaba en el teléfono. Joder, te lo juro. Yo estoy descartando a José porque te recuerdo que tres veces. De mí no, de mí podéis estar seguros. Joder, te lo juro, te lo juro. Si queréis mirad mi stream. Tres veces está jodido, ¿eh? Que no, que no, que no soy yo, que no soy yo. Además, que te estoy diciendo que estaba con Pacal y yo haciendo una misión en la misma sala. Sí. Yo voy a esquipear, ¿eh? Yo lo sé de esa es la administración. Es el J, ha salido de ahí y fuera estaba muerto Lolo. Ya no sé si será o no, pero lo veo un poquito nervioso. No lo veo yo... Yo esquipeo, ¿eh? Yo esquipeo. Bueno, es paquillo. Que tengo miedo a Mari. Bueno, 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 bueno. A ver, es que pasa. Nadie fue ya estado. Vale. Bueno, suerte, ¿eh? A ver las cámaras. La gran para abajo. Paquillo para arriba. A la gran estaba aquí al lado. Vamos a ver misiones aquí en electricidad. Es que no me gustan a este sitio. Va, apagar y no verás a por favor. Vale, esto es de darle aquí al botoncito. ¿Ve? Joder. No, no puede darle tan rápido. Bien. Ya, me estaba haciendo ya un cung. Vamos para el almacén. Vamos para el almacén. Vale. Cablecitos. Cables, 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 cables. No me quiero despistar mucho porque me van a matar fijo. Dani aquí haciendo una misión. Vale. Tienes, tani, 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 tani. Tienes. si está ni va a palmar porque se van a hacer las misiones ya me acabo de encontrar el cuerpo de dani en el mismo puto sitio donde me encontré el de lolo y además justo estaba conmigo cinco segundos antes cinco segundos antes además estaba en la misma habitación en la de antes en la misma habitación que has dicho antes de jose porque porque te he visto antes en administración con alicia otra vez otra vez está en administración quiero hacerlo de los dos vale hecho lo de los dos tenía la contraseña esa de los cinco numeritos y es que estaba con dani si es que llevo dando vueltas con dani un rato los dos juntos y ha sido salir de la habitación y lo han matado quieren trabajar a la médica ahora al final yo estoy en escudos vale ha visto que estaba escaneando el escáner sólo se lo pueden hacer los que no son impostores vale así yo me estaba escaneando y de hecho no he terminado hacerlo me queda solo esa tarea pues yo he terminado todas mis tareas alja para mí me queda una alja gran o el jota yo apostaría de hecho voy a votar el jota por el jota votado pero bueno votado votado sí 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 yo de primera sabía que era él estaba clarísimo si no el jota nos vamos ahora a la jota porque al hijo te decía que estaban juntos y tú te estaba haciendo el escáner perro 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 pero hay una cosa que para que yo ha dicho la clave que ha tardado mucho en matar al primero y además hubiéramos ganado y vamos a hacer ya todas las misiones pero si es que de primera se ha puesto súper nervioso al principio que mira que se notaba y temblaba la voz en este juego son súper nerviosos siempre yo no sé qué me pasa yo pero es que ha sido brutal porque yo iba con dani todo el rato y nos hemos separado tres segundos y salió estaba muerto pero espérate es que yo me he visto con el cuerpo de dani y muerto yo solo digo va a venir alguien lo va a ver soy yo bueno le doy a otra vale vamos vamos venga a ver si te toca aquí estaba adiós bueno muy buena partida está bastante está bastante cachondo la partida está bastante bien vamos a ver misiones electricidad almacén y aquí en cafetería tengo una vamos a ir haciendo las misiones rápidas nos podemos dedicar a mierda este tanimo este trabajo este es dani y paquillo este de los dani y paquillo estamos juntos han topado venganza con el ejota ni dani ni dani ni paquillo porque yo iba detrás de ellos yo venía de la zona de cafetería y los he visto los dos juntos yo bajaba y me cruzado con nadie de hecho yo estaba haciendo la misión de cafetería con dani justo debajo de mí y él se ha juntado con palillo y vamos los dos los tres de abajo en esta ocasión jose tiene razón porque yo estaba haciendo lo de la basura de la cafetería si él estaba haciendo otra cosa que no sé cuál es y luego hemos bajado paquillo y yo y no me encontré el cadáver yo no he bajado porque me quedo haciendo la de los meteoritos yo venía yo venía yo venía yo yo acababa de hacer la de la mitad yo venía de la administración y me he dejado ahí al oro en la mitad mira mira alicia dice he hecho los meteoritos no los meteoritos no la amiga si ella ha puesto así como voz gangosa sí y no sabía y no sabía no 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 he cogido un chupachú mis cojones a ver pero no vamos a calmar no yo no he visto nada pero estoy denotando en la voz en la voz nerviosismo y gangosismo a la vez pero oye tú al paquillo al paquillo lo has visto tú seguro yo venía yo venía desde cafetería jose he salido de la cafetería y he entrado y he entrado por arriba por cafetería de hecho he dejado a Lolo en la administración haciendo la tarjeta creo yo te he visto juntarte con Dani pero ya no sabes no sé de dónde ha venido es que bueno es que claro yo no sé cuánto tiempo lleva muerto LJ tampoco claro te has sabido de dónde venía y lo que estaba haciendo por ahí tiene pinta de que había hace varios días yo no lo puedo decir que yo salía de administración bueno y Javi ha hablado un poco ¿no? está como muy calladillo el colega está como ahí como yo me he cruzado yo me he cruzado porque no tengo ni idea está re con su marqueta escribeo no de hecho me ha llamado a la guardia estando jugando pero bueno si la guardia siempre no ha llamado a la guardia de servicio en la vida yo voy a escribear porque no estoy seguro pero yo también son Javi o Alicia voy a escribear pero son Javi o Alicia yo te votaría a ti cabrón porque has rodeado de gente o sea que venga adiós yo creo que es Javi Muka ya estaba y es un auténtico hijo de puta es un hijo de puta de mi corte o sea que que podría ser perfectamente vale van todos para abajo aquí está Ali, Dani el amarillo se pira el amarillo se pira vale el amarillo estará ahí conmigo y era Alagram se ha cargado las luces que es el cabrón vamos a ver por seguridad que vemos reactor seguridad la zona de cafetería aquí lleva para abajo vale Lolo sale de una habitación y sube a la cafetería y a Alagram sube para arriba viene Alagram para acá tío ¿qué pasa con lo de la tarjeta? acabo de llegar acabo de llegar a la zona de electricidad y había un cadáver venía Javi detrás de mí y que me ha visto salir de seguridad que yo estaba mirando las cámaras vale correcto no he visto a nadie yo creo que Javi no era porque es que venía detrás de mí mira tengo clarísimo que no es Lolo porque Lolo estaba viéndome haciendo la tarjeta como un subnormal como un monger total pues Paquillo no era capaz de sacarla y no me ha matado así que Paquillo lo he visto a Paquillo lo he visto en el reactor abajo pero es posible que viniera de ahí yo creo que Paquillo Paquillo yo creo que es Paquillo porque antes cuando he visto lo de LJ no lo he visto venir claro déjame fíjame Paquillo estaba llenando lo de la gasolina en los reactores he hecho el motor superior y ahora estaba mira Paquillo la nave esta no va con gasolina ya te lo digo yo que no va con gasolina ya te hemos votado o sea que ya da igual votadme pero acordaros que está bien jugar pero que te la has mamado no pasa nada quien me ha acusado solo acordaros de quien me ha acusado vale quien ha acusado Dani ¿no? no soy yo no soy adiós hola cago en la puta de oro hay que reportar a alguien que si no hemos perdido si pero no se puede hablar si a ver he parado esto porque tengo que votaros a uno de los dos y jugármela en el momento que uno mata al otro ya gana la partida así que o Javi o Dani uno de los dos yo tengo mis dudas yo con Javi me encontré un cuerpo venía de abajo es Javi seguro no voy a decir nada es Javi es Javi es Javi es Javi a ver yo estaba en cámaras y Javi llegó a cámaras y luego se vino conmigo pero podía venir de abajo así que ya está y si no es Javi da igual pero escuchamos pero si es que da igual si es que en cuanto se acabe el tiempo de recarga votale a Javi Dani en cuanto se acabe el tiempo de recarga ya uno ha ganado ya había ganado entonces tengo que jugármela votale a Javi votale a Javi que no soy yo vota vota está haciéndote la envolvente no te das cuenta votale a Javi que es el hostia votale a Javi Dani cállate ya no hagas nada más votale a Javi ya está tío por favor es que no me fío de Javi Dani escúchame votale a Javi que yo no soy mira estábamos los trenes a la médica si yo estaba viendo a ver que mierda hacía y si pensaba votale a Javi Dani que vamos a empatar en el momento yo te voto Dani yo le he votado yo te voto a ti Dani José me ha votado a mí votale a José pero no te estás dando cuenta que quiere que empatemos porque se le acaba el tiempo de recarga y te va a matar y ya hemos perdido la partida y luego te va a tener que pegar y un tiro en la vida real entonces mátale ya de una puta vez tío votale 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 Dani que sí Dani por favor votale votale hazme caso que quiere que empatemos que persona dice que quiere que empatemos te diría votame a mí que te va a votar no porque si yo fuera el asesino lo más fácil sería votarte a ti y decirle a Dani que te vote a ti pero tú eres muy listo tú eres muy listo y estás haciéndole la envolvente entonces Dani no seas monger y votale a Javi por favor es que no he visto nada es que estábamos los tres pero no he visto nada pero votale a Javi hazme caso que yo no voy a ser que ya me ha tocado dos veces que eres informático tío que confía en las probabilidades votale al puto Javi que dice que le ha llamado a la guardia que no sé qué movida si cuando le llame a la guardia se pega media hora la trató mi Dani míralo mañana menos mal y le había votado a Dani puta mierda el cabrón muere le sabré a Rosario estamos echando fuerte de José otra vez oye Lolo ¿qué ha pasado? no lo sé tiene que ir Dios pues lo ha hecho súper bien el cabrón porque yo cuando no me he encontrado el cuerpo de Dalio ha sido un poco irreal porque Lolo estaba se había caído si no quedarían dos más o sea uno más correcto sí pero porque he tenido suerte porque he salido he salido en la de las cámaras y digo hostia claro y yo digo pues estabas en lo de las cámaras conmigo luego me he encontrado el cuerpo yendo contigo hay una cámara al entrar al cuartillo de las cámaras sí pero justo justo yo había quitado la cámara no te he llegado a ver bueno ah bueno falta alguien no te he llegado a ver no te he llegado a ver